Saludos, hoy vamos a iniciar una nueva sección que se trata de analizar smartphones de gama alta de años pasados. Smartphones que por ejemplo tengan a día de hoy 2, 3 o 4 años y que a día de hoy ya tienen un valor bastante inferior al que cuando salieron. Lo que pretendo con esta sección es demostrar si a día de hoy son aún solventes, funcionan bien o sería interesante pues ir a un gama media de por ejemplo esta temporada. Comentaros también que estoy grabando este vídeo con el LG G8X que me cedió LG hace unos días y estoy grabando a 4K a 30. Puede grabar hasta 4K a 30 en la cámara delantera, 1080 a 60 y 1080 a 30. Con lo de la parte trasera podemos hacerlo hasta 4K a 60. Comentar que voy a utilizar los micros del propio teléfono para ver cómo representa el sonido. Sabéis que en el apartado comunidad tenéis un post para que podáis preguntar cualquier cosa que queráis sobre él y lo responderé en un próximo vídeo. También sabéis que en el apartado de descripción del vídeo tienes un enlace a Amazon y otro a eBay por si lo quieres comprar. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver qué tal funciona este teléfono. Muy bien, pues aquí tenemos la caja, pero antes vamos a echar una ojeada a las especificaciones principales. Tenemos una doble cámara de 12 y 13 megapíxeles. La secundaria es para lo que es el efecto autoenfoque. Cámara selfie de 20 megapíxeles y tenemos el procesador Snapdragon 845. Tenemos GPS dual y una pantalla de 6,21 pulgadas con resolución Full HD Plus tipo AMOLED. Tenemos el modelo de 6 GB y 64 GB de almacenamiento. Al ser una unidad usada, pues nos vamos a encontrar algunas cosas que sí que vendrían. Por ejemplo, no tenemos ninguna funda y el cargador que nos viene, pues es un poco diferente al que nos presentaría la marca. Aquí, como veis, hemos puesto uno de un iPhone. El cargador sería similar al de este LG, de 9 voltios y 5 voltios. Y la conexión, pues en este caso, ellos la ponen ahí. Pero serviría como ejemplo. Al no tener jack de 3,5, pues utilizamos este accesorio, que es similar a los que utilizan también los iPhones. Como veis, aquí tenemos un cable USB tipo C a USB tipo A. De acuerdo, pues aquí tengo lo que es el terminal. Vamos a verlo por la parte de detrás primero. Tenemos lo que es la parte en cristal. El borde es de metal. Y tenemos el sensor de huellas y la doble cámara de 12 y 13 megapíxeles. Con lo que es aquí el doble flash. En la parte de abajo tenemos el conector USB tipo C y el altavoz. No es estéreo. Aquí tenemos en este borde lo que son el botón de encendido y los botones de subida y volumen y bajada. No me gusta que estén aquí, no me gusta. No es la posición correcta, pero bueno. El marco es de metal. Y aquí tenemos en esta parte lo que es el porta tarjetas. Aquí pues tenemos un micrófono. Y ya lo tengo en marcha. Como veis aquí tenemos la pantalla de 6,21 pulgadas. Y esto es un sensor que tiene. Aquí tenemos la cámara y aquí tenemos el altavoz. Y lo que veis aquí aún tiene un poquitín de marcos. Tiene desbloqueo facial. Vamos a probarlo. A ver si me ve bien. Y como veis, pues desbloquea muy rápido. Vamos a intentarlo de nuevo. Muy bien, me mira. Lo tengo que poner a la altura y enseguida. Ahora vamos a probar el sensor de huellas. Y también es muy rápido. Pulso. Y prácticamente es inmediato. Como suele pasar ya con todos los Xiaomi. Una cosa que no me gusta absolutamente nada. Y es que al tener este notch tan grande. Pues en esta parte, veis aquí que hay unos puntitos. Pues ya tenemos muchas notificaciones en esta parte. Pero no nos las señala a no ser de que modifiquemos la posición del notch y lo bajemos aquí. Algo que me parece una auténtica chapuza. Algo que me gusta es que cuenta ya con Android 10 y MIUI 11. La última versión tanto del sistema operativo como de la capa de personalización. Algo que por ejemplo este eje que estoy utilizando pues aún no tiene. Y se agradece pues que se actualice tanto. Algunas de las especificaciones las podemos ya ver aquí. Tenemos 6 GB de RAM tipo DDR4. Y tenemos 64 GB de los que nos quedan 52 libres. Tenemos una versión de Bluetooth 5.0. Lo que es la CPU es el Snapdragon 845. Y tenemos una pantalla AMOLED a 1080 con 6,21 pulgadas. Y una tensión de puntos de 402. La gráfica es la Drenoc 630. La batería que es muy justa ya os lo digo desde ahora. Es de 3400 mAh. Muy bien pues vamos a ver que tal responde durante unos días este teléfono. Si a día de hoy vale la pena aún. O sería interesante ver otras opciones. Sabéis que tenéis el post por si queréis preguntar algo en el apartado de comunidad. Y en la zona de descripción del vídeo pues un enlace a Amazon y Ebay por si lo queréis comprar. De acuerdo pues nos vemos en un próximo vídeo. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Un saludo.